hola chavales soy fonso y hoy os traigo un nuevo juego esta vez se llama prophecy es un auto chess un auto battle como queráis llamarlo este de que pones tus macaquitos en el tablero y pelea automáticamente según sus energías y tal pero esta vez está ambientado en el mundo del smite no sé si conocéis supongo que si ya he subido algún vídeo al canal es un móvil así visto en tercera persona por los creadores bueno de los creadores hay res de los creadores de paladins entre otros juegos paladins real royal etcétera temas que es más ya tenía un juego de cartas que salió en su tiempo que se llamaba hans of the gods o algo así hand of the gods puede ser o smite tactics y veo que este no es de la misma empresa no es de la misma empresa no es deja y respone pero el menú se ve claramente si has jugado antes al hans of the gods se ve claramente que es el mismo o usan el mismo motor o el mismo motor mismo juego básicamente pero le cambian cuatro cosillas pero bueno una vez dicho esto a mí me da igual la empresa y tal no me importa que sea hay res u otra vamos a probarla lo que sí he visto en el bueno en el pack es que tienen la licencia para usarlos el universo de smite los dioses y demás así que vamos a ver qué trae el juego aquí podemos ver la pestaña play leaders que son los dioses de los might líderes de nabel lana era lo que odin poseído susano tan a tus sor y ceos supongo que esto será tipo de de set de cartas de faltes que no podemos ver una descripción de lo que hacen por ejemplo reveló un asalte desde el aire y planta una bandera haciendo 150 daños enemigos y ganando 25 physical power y 100 de mágica la física protección a los aliados durante cinco segundos los tanques tienen buena defensa y están situados en la línea delantera los tanques ganan 10 por ciento más de vida cuando se actualizan o gradea o suben de nivel bueno que podemos ver más armory y avatar supongo usar para pillar diferentes avatales esto cuando está en un estado bastante como decirlo temprano que apenas va a tener nada sabes no sé si es alfa si es beta o un early access la verdad lo he visto el otro día por twitter y el coño dije no me suena y ya he visto que estaba en este para probar y aquí estamos compendió esto supongo que será la todas las unidades del juego etcétera etcétera más dioses de hermite por ejemplo lo que vendrán siendo las unidades supongo comunes poco comunes como en diferentes autoches hay diferentes rarezas en los en los niños son los héroes campeones o como crees llamarle raros están casi todos si no todos y legendarios a mí este es el mítico pero veros guanyu hoji re arturo kukulkan pelé o pelé rama set y sintián vale y que podemos ver aquí en opciones bueno en el gráfico de sonido y de gameplay y poco cosa vale pues vamos a regresar y meteremos una partida de práctica y ahora es menos vale pues seleccionada pelona como campeón o bueno me daba elegir un montón de héroes ya seleccionada pelona pero que éste está en gris y los demás están verdes no sé por qué a estos son botes claros de una partida de práctica en la pantalla de carga ponía pre alfa así que bueno ya sabemos qué es ya sabemos qué es nos dice trates arcane habrá que seleccionar alguno no veo que me deje seleccionar gana 50% gana 40 ataque adicional como daño verdadero bueno somos ocho creo vale que nos dice aquí que vemos aquí lo mismo que en todos los autoches un tablero un personaje principal esto se parece más bien al underlords no con tu héroe nos dice compro una nueva unidad para ponerla en el tablero gebo oa no nos dice cuantos quedan supongo cuantos quedan en global para todos los enviados por ejemplo con la unidad en el tablero compra y mantén esta unidad para usarla después vamos a poner ya en el tablero que quiera en batalla cuando tú estés preparada para para la pelea las partidas normales progresan automáticamente después de un tiempo para dependiendo de dónde coloques pues hace una cosa que mira susanos el teletransporta para detrás de alguien es como un pícaro pero han asaltado y en principio nos ha dado vida no el neta nos cerca de verano porque cuando salte para ahora tenemos 20 segundos que es lo que duraba la partida de los demás bots clara aquí que nos dice level up está disponible a comprar y poner una nueva unidad en el tablero pero sí bueno lo de siempre subir el tablero para poder poner más unidades vale nos gustaba uno de oro ahora nos va a costar tres este es nuestro oro lo que tenemos ahora sí que podemos comprar una nueva unidad y poner el tablero vamos a poner tenemos los de dañame le podemos poner un fighter para que vaya con persona o un mago podemos ver las estadísticas de las unidades ahí a la derecha tuve limpio si le da el botón derecho se mantiene si no pues desaparece ah no así va a tratar de nada bueno nos dice todo daño física el árbol ataque crítica al chance movimiento vale pues vamos a poner tener un rango tengo vamos a la pilla a chac la pilla a chac y lo vamos a poner con velona vamos a poner a a este anus detrás de velona y cerramos la tienda y damos a clase batalla tienen aquí a ymir y a zeus pero nosotros ya tenemos ahí hombranos saltando bien 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 cake putz vale compra un ítem para equiparlo en uno de tus unidades incrementa tu potencia vale puede comprar itens también aparte de héroes por lo que veo y esto costa 1 de oro gana magical protection gana probabilidad de extra las habilidades doble de habilidad probabilidad de atacar daño adicional tratada trajo máximo de vida como mágica el damaje vamos a pillar más que pein vamos a dar se lo damos a pelana se lo ponemos ahí se lo ponemos ahí ah no seleccionan una unidad en el tablero para equiparla coño como se lo ponemos solo vale se avale pelona no vale por ser el campeón bueno contrae para tu equipo otros señores crea power of vale pues ganamos no sé es que estos son de mago no no tengo suficientes áreas para comprar todo o sea para dárselo a ellos si a pelana no le vale vamos a mirar volver a rolear para cambiar de héroes es aquí cuesta uno de ahora ahora mismo vamos a pillar el minotauro por si acaso y lo mantenemos y vamos a dar a batalla y vamos así esa de atrás no lo cuenta quizá Anur tampoco Anur no lo cuenta y pelana poco le ha faltado vale vale sube de nivel compro unidades vale ahora tenemos a coño tenemos al minotauro y donde lo tenemos que lo he comprado antes vamos a ponerlo aquí le vamos a poner máximo de vida health todo el daño recibido criticar el daño como le quitas esto en el inventario no se lo puedes quitar por varias fases bueno en principio no lo veo como quitar criticar el damage cura todo el daño recibido máximo de vida máximo de vida máximo de vida para este también clase yo juraría que había comprado antes un carrera de estos minotauro de estos pero entonces donde está puedes mover la cámara del tablero para arriba y para abajo no se muere la atene mata no mata supongo que las tres estrellitas esas amarillas es que está estuneado ahí está victoria actualiza una unidad para hacerla más fuerte vale vale costador de oro utilizamos a los dos damos vida on hit este es cuadrado vida on hit que tiene esto después de empezar un combate tarda el ser igual a tatata tata tatamose vamos a darse lo vamos a darle este a este usa una habilidad ocupa un aliado unidad una habilidad otra una habilidad usa colección dos aliados no le entiendo ya no la cabo de entender bien eso pero le voy a dar a este por si acaso vamos a pelear ahí los de aquí abajo no se contra que te guste nos quiere decir que estos son los que usan tratamos tal mono y debió estar chernobo vale 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 así que aquí lo único que diferencia a los demás es que aparte compras itens aparte de los héroes sobre el nivel que tenemos aquí un hunter quería sinergia con ganos supongo vamos a comprar a hunter esta y zanami usa el lock para guardar estos picks para la próxima mira puedes guardar lo que sale en la tienda para la próxima ronda cuando tú tengas más oro puedes comprar los sobrados el próximo ajá vale pues usamos lock una sinergia de los trades están disponibles para comprar equipa el trident 2 son más unidades para activar la sinergia se ve que es ésta se activa la sinergia en alguno vamos a usarla ahí vale batalla la sinergia en alguno vamos a usarla ahí supongo que sería con los tristes de curación a usar habilidades vale hay que decir también que el juego va muy fluida por si había alguna duda a mí me va muy fluido y como podéis ver bueno son resultados no está en españa vamos a subir de nivel y nos dice nos dice nada podemos subir de nivel la sinergia en la unidad así para este subir de nivel aquí vale y batalla otra vez y el reto ya sabéis como todos los autoches por lo que nos va a matar ya que no estaba haciendo papilla victoria una ronita más y lo dejaremos por aquí porque básicamente es como a todos ya nos queda mucha vida las partidas seguramente se alargan hasta 30 o 40 minutos vale que es esto este ítem cuadrado cuando la versión por tres segundos vamos a darse a ella vale y close open shop spend remaining siempre no tengo a nadie que pueda usar vertical protection tal si con que nada esto es reemplazar 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 si no eso lo sabemos vamos a batalla y debería otra cena de estas se hace invulnerable no cambiar cambiar el target coño este escudo tío violeta no sabe dónde ha salido pero igual otra victoria velana está arrasando en el año compramos más huecos y ya podríamos meter un asesino por ejemplo este saltaría va detrás de los personajes lo bueno es aquí podemos meterle daño reflejar daño o ganar physical damage o ganar magical damage esto que hace en el caso de la gana 25 physical damage y no hay otro physical protection vale pues physical damage para ti todo para ti vamos a darle un último venga entonces el típico que empiezas y no quieres parar hasta a terminar que acabas echando una partida de 40 minutos no ha tardado cuenta y ganada vale a ver son bots no vamos a arrasar sin o sea no vamos a perder seguramente así que nada lo vamos a dejar por aquí chavales suscribiros darle al like si os ha gustado compartir con vuestros amigos si a ver si hacemos crecer el canal vale venga deus nos vemos gracias